Retomamos nuestra conversación, les aviso que ya empezó la internet a fallar, a abortarnos de la vispera. Seguimos con la parte del conibrio hoy sábado 5 de agosto y lo estamos haciendo por costecía de Maracaibo y Muebles. Ya usted sabe que si quiere comprar, arrendar o vender a Maracaibo y Muebles debe llamar. ¿Dónde está Maracaibo y Muebles? Maracaibo y Muebles está en las instalaciones, dentro de las instalaciones del Aparo Hotel Presidente. Vamos a continuar con la conversación. Como decía, Muebles, ¿estás hablando mejor o te lo estás escribiendo? Bueno, por eso ya no estoy escribiendo. Eso es la secuela de Pará Salas Cuatro de la Manana. Sí, sí. Cuando entras más cocinantes de cariño. Pero bueno, vamos a someter la prueba de consideración de la lectura de lo que voy a escribir mañana. Mañana le voy a hablar de lo que puedo ver. La séptima temporada. Y de la chavecita que se nos quiere montar. Porque la gente tiene un gran amor y un gran temblor por la madre de los dragones. Pero si nos ponemos a ver a Daneri, Daneri es vengativa, creída, soberbia, resentida. Y demagoga, demagoga, populista. Aquí no están criticando porque yo la compare con Chávez. No, 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 que hay que compararla es con Cersei, no, 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 tengale más miedo a Daneri que a Cersei, porque ya sabemos cuál va a ser el destino final de Cersei. Pero por lo menos es bonita. Bueno, lo único. Por cierto, mañana Cersei va a poner a prueba su tesis y revista contra los dragones. Y cuidado, y si no, nada. Y con el confieso leo en la materia. Bueno, pero el tema no es juego de tronos en la televisión, sino el juego de tronos aquí en Venezuela. Que ya hablamos de varios tronos que se están disputando en el segmento anterior. El tema de las elecciones regionales fue puesto de multa como otro tema que también está puesto de multa y el imaginario popular como que cree que realmente era posible o es posible hacer una designación de un gobierno paralelo desde la Asamblea Nacional, nombrar presidente de la República, nombrar rectores del Consejo Nacional Electoral, nombrar los demás caros que deban nombrarse dentro del poder central. Y lo otro es, lo ya dicho, el tema de las elecciones regionales. Las dos cosas, Rami Chávez, ¿qué opinas? Yo soy de la tesis que la oposición, o sea, la subalianza, mesa de la unidad y sociedad civil, tiene que participar en las elecciones regionales. Debe salir de ese despecho, de ese duelo, producto del fracaso, por no haber impedido que la Asamblea Nacional Constituyente se concretara. Pero debe participar porque es una forma de debilitar al gobierno. Pero además, si el gobierno quiere ir a elecciones, ¿por qué le van a dar en bandeja de plata que ellos ganen 23 gobernaciones? Yo le quiero preguntar a los subianos, ¿ustedes quieren carestar en la silla de gobernador? Entonces, hay que ir, ¿verdad? Hay que participar, y yo me anoto en la tesis que acabamos hablando. Incribimos a todos los candidatos, hacemos la primaria, y luego los perdedores a la tesis. Por cierto, cuando se habla de inscribir a todos los candidatos, es en aquellos estados donde no hay consenso. Donde no hay consenso, porque mayoritariamente en los estados, aparentemente hay consenso. Que no es el caso de su lugar. Pero igual es que lo van a inscribir a todos. En nada, exacto. En nada. Lo que hay en la etapa de postulación el próximo martes, postulada. Correcto. Después serán las elecciones primarias en septiembre. Y después retiran. Y retiran. Y entonces sí inscriben al candidato. Por cierto, el gobierno no ha dejado de preparar ese escenario también. Fíjate que inmediatamente esta semana, inhabilitaron a la hoy diputada de apellido Enrique. Ajá. Que es la segunda aboda en todo el equipo político y gubernamental de Enrique Capriles. Enrique Capriles. Enrique Capriles, pero sí. Enrique Capriles. Enrique Capriles. Es decir, que ya está inhabilitado a Enrique Capriles y está inhabilitado a Enrique Capriles. Que se suponía que era la posible candidata natural puesta por Capriles. Es decir, el gobierno no ha dejado. Contra quien han querido hacer intentos también. Es decir, o sea, que el gobierno no ha dejado de preparar la escena. Pero así como la miseronía está enredada en el tema de la gestión de gobierno, está igual, porque lo que decíamos, Dios da la obra, va a tomar las precauciones necesarias y él no va a dejarse que lo vuelvan a fregar en la discusión. La cuestión de la directiva no es parte de una negociación entre ellos para entonces ustedes agarran la directiva aquí y yo me voy aquí por las gobernaciones. No sé. Yo lo dudo porque es que Dios dado no tiene presencia. Moral. Pudo haberse una negociación. Si un miembro del cabellismo estuviera ahí, no hay ninguno. Ah, Moral. La conclusión del... Yo no estoy de acuerdo en participar en las regionales. Yo creo que nuestros problemas son mucho más electorales que políticos. Este fin de semana se reúnen todos los partidos para discutir el tema. En el nuevo tiempo están reunidos, pero usted sabe que va a participar. Y así cada partido. Entonces, cada quien está... Aquí llegó la etapa de negociar también con el gobierno las condiciones en que se va a participar. Esta mañana escuchaba yo a Gerardín Moreno decirle a Ramos... Que es que se ve muy simple decirle a la gente, el CNE es ilegal, es ilegal... Sí, Gerardín Moreno, la mamá de... Ah, la mamá de Gerardín Moreno. Nos mataron, el CNE es ilegal, Efraín, vamos a rellenar. Yo creo que el problema... La gente no está con la... Quiere que se vaya el gobierno, pero la gente no se va a conformar simplemente diciendo que vamos a tener 23 gobernadores. Es más, te lo voy a poner así de claro. Yo prefiero que siga áreas de gobernador a tener un gobernador que le van a quitar las competencias, que no le van a dar recursos. Lo que nos ha pasado con todos los gobernadores... A Capri le le quitaron hasta la policía. Pero está haciendo preso. No, pesimista no. Estoy diciendo es realista. Lo que estoy diciendo es que simplemente... Esa es la tesis de Ramos Malú. Es decir, habría que ver qué pasó el viernes cuando había la certeza de que la Asamblea Nacional Constituyente no iba a todos esos escenarios. Ahora, tú estás obligado, los que están dirigiendo este juego, tienen que negociar otras cosas. Porque simplemente inclinarse y postularse, sin decirle al electorado que lo respaldó. Que el problema de Venezuela no es tener 23 gobernadores o 40 consejos legislativos. El problema de Venezuela, lo hemos hablado, el problema económico. Entonces, ¿hay otras garantías de que al ciudadano no le van a cambiar las reglas? Pregunto. Bueno, pero déjame participar en esto. Aquí hay algunos temas que hay que puntualizar. Primero, no se puede de ninguna manera satanizar las negociaciones. No las negociaciones. Ok, no, no. No particularmente, sino que quiero hacer siempre... Hay que negociar. Esa reflexión. Porque en la vida hay que llegar a acuerdos, y mucho más en la política, que se trata de acordarse entre todos para lograr lo mejor para un país. En eso estamos de acuerdo. Segundo, los demócratas tenemos votos. Solo los tiranos tienen balas. Los demócratas no podemos negarnos a una elección, porque nosotros de la misma manera podemos... ¿Por qué no fuimos a la constituyente entonces? Pero ya va, ¿por qué es ilegal? ¿Voto o es voto? No, no, no. Pero perdón, pero voto. Perdón, y si te dicen ahora que las bases comerciales igualito, o sea... Bueno, pero tú participas, pero perdón, Oscar. Pero perdón, Oscar, porque hay que saber si esta semana le han dado bien. Cuando tú vas a una elección regional con este CNE, por retruque estás ratificando la ilegalidad de la Asamblea Nacional. Eso nada, mira, eso hasta ahora no he encontrado una sola satisfacción. Con este CNE, Caprileje es gobernador, Evelines es alcalde... Y el 212 diputados. Pero ¿de qué ha servido el problema? Pero ahí se ha ganado. Pero ¿de qué era lo que ha servido? 90% de la tierra es la elección. No, no. ¿Qué es lo que ha servido? Eso es parte de eso, ¿no? Nadie ha encuestado... Ok, no vamos a elecciones regionales. Yo no termino. ¿Qué hacemos entonces? No, yo no estoy planteando. No, no, pero déjenme terminar a mí mi planteamiento. Porque ustedes se me atraviesan a mí también y me reclamaron. Hay que hacer esto. Ah, ok. No, no, yo estoy ya no temprano a jugar ese juego. Yo me meto mucho porque... ¿Cuál es el planteamiento? Pero bueno, lo estoy haciendo. Imagínense ustedes. Entonces estas cosas hay que tomarlas con calma. Hay que pensar con el cerebro y no con el corazón. No con la bícea. No con la bícea. O con la bícea. Y no nos podemos llevar porque la gente en Twitter le guste o no le guste. Aquí hay que pensar, aquí hay que bajar a tierra. Y tomar en cuenta primero lo que les acabo de decir. Nosotros tenemos votos. Nosotros somos demócratas. Las balas las tiene el régimen. Las balas las tiene el gobierno. Las balas las tienen los tiranos. Ahora bien, cuando nosotros planteamos ir a unas elecciones de gobernadores. Es porque nosotros podemos caminar y mascar chicles. Nosotros vamos a inscribirnos. Vamos a seguir adelante con la elección de gobernadores. Pero a la vez vamos a ir reclamando un cambio en el CNE. Unas condiciones que permitan que las elecciones sean transparentes, limpias, claras. Que haya observación internacional. Y que nosotros podamos ir en un juego donde todos podamos tener la oportunidad de participar. Porque aquí, en este, elecciones de gobernadores, que me gustaría también que fueran las gobernadores, asamblea legislativa, alcalde y concejal. Pero bueno, es lo que está planteado y es lo que hay que hacer. Porque si tú no vas a unas elecciones de gobernadores, el gobierno coge 23 gobernaciones. Y es mucho más fácil enfrentarse a un gobierno teniendo 23 gobernaciones que no teniéndolas. Yo lo que iba a decir. ¿Eso es un regalo que no había hecho nada? Yo lo que... Ah, pero para allá voy. No había hecho nada. Para allá voy. Ha puesto una evidencia al gobierno y lo has obligado a que haga fraude. Con el tema de los regionales, en lo personal, yo no lo veo tan literal. Tan literal es... El gobierno plantea las elecciones regionales y nosotros tenemos que decir si vamos o no vamos, porque o ganamos o perdemos. Yo lo que veo es que el gobierno pone sobre la mesa una jugada política con la cual persigue unos determinados objetivos y la unidad venezuela tiene que responder a esa jugada política. Si pensamos y entendemos que ellos lo que nos quieren es fracturar, fracturar en el apoyo, nos quieren poner a discutir, nos quieren poner a tal, que nos quieren quitar los 4 o 5 gobernadores que tengamos y los 20 o 30 alcaldes que podamos tener todavía, bueno, y te voy a dar una respuesta política. Decirle, decirle al proponente que sí vamos a ir a las elecciones regionales. Es mover el juego. Es mover el juego y empezar a ver... Fíjate. Es mover el juego los otros. Es que los primeros que se quejan son Tarek, Yodado, Yodado. Cuando la mano lanza esa bomba, quien es el primero que responde, Yodado, y después Tarek. Porque ellos quieren ir solos. Ellos quieren que la oposición presionada por los radicales de Twitter y de las redes sociales se abstenga y ellos abstengan. Pero fíjate, los 4 grandes van a participar. Voluntad Popular va a participar y te vas a acordar de mí. No, no, no. Bueno, hasta ahora no, pero están llegando a... Bueno, pero yo te aseguro que van a participar porque son demócrata. O sea, participar por participar no es la... Esta guinaria se va a participar por participar. aquí simplemente tú vas entrando en otra etapa para seguir con el gobierno de que vas a legitimar la asamblea nacional constituyente participando no vas a legitimar porque ese CNE está ahorita tiene que ser ratificado por esa asamblea nacional constituyente de retruque tú estás ratificando la asamblea nacional constituyente ¿por qué? porque si es la asamblea nacional es lo que nos puede no, la asamblea nacional es el cero, solo existe pero es que no existe la constituyente pero cuando tú dices que vas a participar el CNE es el que te va estamos hablando, bueno perdón de derechos presuntos, porque hasta ahora lo único legal, si tú estás aceptando el cronograma del CNE estás aceptando la legislación yo creo que tú estás participando entonces estás aceptando la asamblea nacional constituyente no, 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 yo quiero dejar un punto ahí, Ángel tú acabas de decir que la asamblea nacional no ha hecho nada legalmente no no ha hecho nada podía nombrar un gobierno paralelo podía nombrar los magistrados el año pasado no lo hizo pero lo podía hacer claro que si el año pasado tenía que hacerlo en el 16 tenía que hacerlo y cómo lo completaba y cómo lo completaba y cómo lo completaba y cómo lo tenía que hacerlo vamos a tratar de recalcar pero ya regresamos ya venía cómo lo logró y cómo lo logró